Qué hermoso y qué lindo, queridos compañeros, aquí en el estudio, haber podido celebrar la vida de nuestra querida Vero. Y a mí me deja una lección importante. A vivir. A vivir, a gozar, a abrazar. Hacer esa llamada que no te atreves. Y te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo? Vive plenamente. A vivir, Ingrid. Totalmente de acuerdo contigo. Pues sí, mira, yo hablé poco en el programa al respecto de mi querida Verónica, pero todo lo que dijeron cada uno fue cierto. Yo tuve la oportunidad de conocerla aquí, en Grupo Imagen, en varias ocasiones. Y ese ser humano de luz, divertido, como decían, le giraba la ardilla de una manera impresionante, es... Pocas veces te encuentras con gente con tanta luz que te deja tanto en el corazón, tan bonitos recuerdos y con tantas ganas de vivir. Sí, esa mujer fue una chulada. Literal, una chulada. Literal. Y por eso, al terminar Sale el Sol, el programa Qué Chulada, será un especial para recordar los mejores momentos de Verónica Toussaint. Y después, el minuto que cambió mi destino también estará dedicado a ella. Nosotros nos despedimos el día de hoy. Les deseamos que tengan un fin de semana precioso. Los esperamos nuevamente el próximo lunes, a partir de las 9.30 de la mañana. Y ahora los dejamos, porque no solamente las personas que estamos a cuadro realmente reconocemos, no es la carrera, sino el ser humano que era Verónica, sino también las personas que han trabajado con ella y agradecemos mucho. Hasta pronto, Verónica Toussaint.